...información en vivo desde la avenida Javier Prado, este es el consulado de la República de Chile. Aquí, extensas colas continúan para el trámite de retiro de AFP de aquellas personas que trabajaron y aportaron al sistema privado de pensiones en el vecino país. Sin embargo, estas extensas colas se dan debido a que todavía no se han organizado, al parecer, al interior de esta sede de la Embajada Chilena y hemos conversado justamente con algunas de estas personas que han llegado desde muy temprano a esta principal avenida de Están Isidro. Escuchemos. El día de hoy nos damos con la sorpresa de que había otro grupo que ha venido recién anoche. Entonces, estos parece que habían pactado con los policías y se han quedado pernoctar toda la noche acá. Nosotros hemos visto, el patrullero ha pasado toda la noche y no han dicho nada. ¿Cuál es el retiro de AFP? De mi AFP, ¿no? Entonces, queremos, bueno, a raíz de este problema que ha habido en la mañana con los policías, de la gente que ha estado acá haciendo la cola con los policías, el consulado dejó sin efecto el retiro, por ahora, del AFP, ¿no? Hasta, ha dicho, hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, lo que queremos es un poco ahí que ustedes, como prensa, nos apoyen, ¿no? Para que puedan continuar con esto y de repente que ellos se puedan organizar el consulado, dando tickets, no sé, de alguna manera, para no generar este desorden. Porque aquí todos nos hemos mezclado con todos y se olvidó el tema del COVID, en realidad, ¿no? La suspensión de los trámites para el retiro de la AFP es lo que también ha generado entre los que están haciendo estas filas la incomodidad. Lo que ellos están haciendo es intentar dejar un documento virtual de la plataforma para que Mesa de parte lo reciba y luego el consulado lo envíe hacia Chile y se pueda hacer el trámite. Sin embargo, esto es lo que, según ha narrado la entrevistada, ha suspendido el consulado y no ha dado explicación de cuándo se podría retomar y a partir de cuándo nuevamente se podrán hacer los trámites que vienen haciéndose hace semanas, ya aquí, en esta sede del consulado chileno. ¡Gracias!